Pues ya estamos de regreso. ¿Qué les parece? Realmente estoy fascinada. De veras tenerlos aquí, para mí es un gran honor porque he tenido chavos con mucho talento también, no agraviando, y me da mucho gusto ahorita verlos que andan volando fuera de aquí. Es la realidad, tenemos a gente que ha ganado primeros lugares en concursos internacionales, que realmente la tuvimos aquí, eso para mí es un gran honor, y como les digo que he visto pasar tanta gente, también les digo que ustedes es cuestión de tiempo para que despeguen, en verdad, los felicito. Muchas gracias. Hablábamos de su corta pero rápida carrera musical, ¿tienen algunos videos o alguna discografía que la gente pudiera conseguir? En YouTube tenemos muchos videos de muchas tocadas que hemos tenido, nos pueden buscar como Ford Brothers Band, como La Banda, y ahí están todos los videos. Ahí están todos los videos. Ah, estamos estrenando página web, ¿verdad? Sí, una página nueva. Está muy padre, porque la visité ahora, de ahí de hecho saqué varias fotografías que me chulearon en la página, digo, están muy guapos, tienen mucho talento, y para mí, pues platicar, la gente está diciendo, ya cállate Adriana, queremos oírlos cantar, y ahorita nos vas a dar una primicia, ¿verdad? Sí, es una canción que se llama Coldplay, es de Coldplay, se llama Scientist. Ok, bueno, pues los dejo con Ford Brother Band. Oh, no, pues los dejo con Ford Brother Band. No, pues los dejo con Ford Brother Band. And ask me your question, oh let's go back to the start Running in circles, coming up to us, heads on a science apart Nobody said it was easy, it's as a shame for rest apart Nobody said it was easy, no one ever said it will be this hard Oh take me back to the start, back to the start I was just guessing at numbers and figures Pulling your puzzle apart Questions of science, science and progress Did not spin as loud as my heart Tell me you love me, come back and haunt me Oh and I rush to the start Running in circles, shifting our tails, coming back as we are Nobody said it was easy, it's as a shame for rest apart Nobody said it was easy, no one ever said it will be this hard I'm going back to the start I'm going back to the start Back to the start I'm going 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 back to the start AI ¡Excelente!